Conmigo bailes, que se lee ese ritmo lento acelerado Yo solo la miré, me gustó, me pegué la invita y bailemos La noche está para un reggaetón lento, de esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué la invita y bailemos La noche está para un reggaetón lento, de esos que no se bailan hace tiempo Cuando me bailan no pasan las horas, se me dice el tiempo la cosa está buena Si con esa boquita tú me pidieras, te voy al mundo entero porque eres mi nena Tus cadenas de aquí para allá, ese pelo lo bien que te queda Tienes la cintura prendida y candela, tienes un biquete y lo bien que te queda Permíteme bailar contigo esta pieza, entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza, muévete, muévete, muévete No indica la...